Música Yo conocí a Armando Vega Gil a través de Sergio Arau Hace muchos años, todavía ni siquiera se había formado Botellita de Jerez Y empezaban ellos con la idea de armar un grupo Y bueno, de inmediato nos hicimos muy amigos, teníamos muchas cosas en común Y con Armando siempre hubo una relación creativa, alegre, familiar Porque realmente yo lo considero hermano Música Pues es muy, muy triste y lamentable lo que está pasando Porque él tenía todavía mucho que dar Y ojalá que esta dolorosísima pérdida de Armando Vega Gil Sea el pretexto que nos obligue a todos como sociedad civil a recapacitar Tras la muerte del músico y escritor Armando Vega Gil el pasado 1 de abril Luego de publicar una carta en sus redes sociales donde pidió No culpar a nadie por su muerte Y se declaró inocente de la acusación anónima de acoso en su contra Hecha a través de hashtag MeToo Músicos Mexicanos La escritora y amiga cercana del artista consideró que para buscar justicia Se debe dar la cara y mostrar pruebas Estamos buscando justicia, así no se busca la justicia Así no es Se da la cara, se dan las pruebas, se va a los tribunales Se va y se busca Si no, tal parece que lo que buscamos es un acto de venganza Las redes se han convertido en la Santa Inquisición Y ahí se deciden los destinos de muchas personas Algunas tendrán algo que tienen que aclarar o que disculparse O incluso ir más allá a que haya una penalización Pero hay muchas otras que no Y esos son los casos que a todos nos preocupan La autora del clásico Como Agua para Chocolate Señaló que aunque el movimiento hashtag MeToo Nació con una buena intención Es urgente revisar cómo y para qué se están haciendo las denuncias Porque dijo, se está manejando de una manera irresponsable la información Generando olas de odio Creo que es un movimiento que nace con una buena intención De dar una plataforma donde las mujeres tengan voz Y donde puedan hacer denuncias Lo que creo que tenemos que revisar Es cómo se está haciendo y para qué se está haciendo Ya no se vale disculparse Ya no se vale tratar de reparar el daño Entonces yo ya no entiendo el propósito de una denuncia Y yo creo que esto lo tenía muy claro Armando Y eso me duele muchísimo Porque él lo pone en su carta O sea, ya no hay para dónde ir Porque lo que yo diga será utilizado en mi contra Armando siempre fue un luchador social Siempre estuvo a favor de las mujeres Era de esos que sabía estar ahí Al lado de cualquiera Apoyando, abrazando Todos sus abrazos eran Muy verdaderos Entonces fue un amigo que sembró Ustedes lo han de haber visto Infinidad de cariño De respeto De admiración Y bueno, se lo extrañaron mucho Todos, todos vienen a quien desear A quien besar A quien tocar A quien amar Todos, todos vienen a quien celar Por quien poderse suicidar Y hasta matar Si nunca falta Un roto para un descocido Quema la pata Yo soy el eslabón perdido Y bueno, se lo extrañaron mucho